Ya? Ya. Ahí vemos los autobuses viajando a 120. Al ETL no lo he podido alcanzar. Ya pasó a primera plus. Ya empezó a dejar la mano. Nada más, nada más un poquito más. Vamos a ver si logramos subir un poquito más. Primero llegué al minuto. Cuéntale. Segurita les va. Una persona que uno no sabe cuando va en autobús. Que van a 120, 130 km por la hora. Y en curvas. No se alcanza a ver la curva de allá. Es que lo vamos a bajar. Ahí está, señora. Los autobuses. Unostobuses. ¡Vamos! ¡Gracias!